Estoy orando por tu vida, Alejandro, clamando, intercediendo en fe por la manifestación de los diseños del Eterno en tu vida. Hay una palabra que viene a mi espíritu para ti. Ordena tu casa, ordena tu vida. ¿Entiendes? Es tiempo de ordenar la casa. Es tiempo de ordenar el corazón. Es tiempo de caminar en la palabra. No en las emociones de la palabra, no. Vivir, caminar en la palabra. Como está escrito, no solo oidores, también hacedores de la palabra. Mira, Alejandro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La pregunta es, ¿estás guardando tu corazón? ¿Estás cuidando el templo? Ordena tu casa. Ordena tu casa. Hay un llamado, sí. Hay una grande asignación, sí. Pero es tiempo de ordenar el corazón. Ordenar la casa. Es tiempo, como dice la escritura. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas lo que te ha escrito en la palabra? Señor, Señor, Señor. Y que dijo él, no te conozco, no te conozco. La pregunta, Alejandro. ¿Te conoce el Eterno a ti? Y esa pregunta no es solo para ti. Es para toda persona, incluido yo, que creemos que tenemos un llamado. La pregunta es, decimos conocer al Señor. Pero, ¿él nos conoce? ¿No conoce? Señor, Señor. Pero yo sanaba a los enfermos. No te conozco. Señor, pero yo no te conozco. ¿Sabes? Un verdadero padre. Un verdadero amigo. Uno que de verdad ama, cuida, protege, enseña, ministra, aconseja, direcciona la vida de la persona. Y creo que hay un llamado, hay una voz, como voz de trompeta que está resonando diciendo, ordena la casa, ordena tu corazón, cuida el templo, cuida tu templo, cuida tu vida, toma decisiones correctas, camina derecho, tal como está escrito en la palabra. Que el hombre que pone la mano en el arado tiene que mirar hacia adelante, no a los lados, no atrás. bendigo tu corazón, Alejandro, bendigo a ti, doy gracias porque tú te levantas con gran determinación a ordenar tu casa, a ordenar tu vida.